Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas, el amor cantante comienza Estarán siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Manuel, tu siesta se echó Siempre con hembras y en fiesta Y nadie pregunta, ay, si sufro, si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico y mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme criticones Hoy te dedico y mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico y mejores pregones Escúcheme en su cantar Aprendas de los mejores Hoy te dedico y mejores pregones Señores, Manuel Araúz Interpretando uno de los temas más importantes Para cualquier cantante a nivel mundial Comentarios de Paulette Manuel, yo creo que lo que va de la noche Has tenido dos retos muy importantes Tu primera canción fue un verdadero reto Interpretar una canción de Ricardo Montaner Y esta segunda canción también es un reto muy importante Y creo que ha salido muy bien vibrado de estos dos retos Comentarios de Pacho Que vuelvo a leerle ahí los comentarios De verdad, anécdotas, no me equivoco Pacho, ahora ahí Bueno, precisamente ayer se estaba estrenando La película del cantante con Mark Anthony Pero yo sí tengo una anécdota Y es que a mí me tocó Ser uno de los últimos que entrevistó a Actos La Voz Aquí en Panamá En un canal de televisión Donde compartía con Lucho Faría Y para que Todos los que participan dentro de la música Me tocó que nada más le preguntamos Cómo estás y cómo te sientes Y de una vez salto a decir Que la mamá, que el hijo, que la casa Que le dolía la pierna Y que además ahora mismo me duele Dice, y tuvimos que ir a un corte comercial Se notaba en qué estado estaba Y ya vemos cómo terminó Yo lo único que quisiera Recomendarle a todos ustedes Es que hay muchas tentaciones No buenas En el mundo del canto y de la farándula Pero recuerden que la mejor droga Es la música Y la verdad Manuel Yo no busco un cantante de karaoke Que me trate de cantar la canción Igual que el intérprete original Eso es lo que me agrada de ti Siempre impones tu propio estilo Gracias Muy bien Finalmente Manuel Comentarios de Candela Bueno Manuel Yo creo que tú sabes que digo Siempre hemos dicho que tienes un estilo muy particular A mí en lo personal Este no es lo tuyo Para mí la salsa no es lo tuyo Ni un poquitito Lo que pasa es que con lo que yo vi En la primera canción Quedé tan asombrada Que esto en realidad no me mató Estuvo bien Estuvo bien Hiciste un buen trabajo Pero no fue lo que me mató Muchas gracias